Bueno, primero, buen día. El Potenciar Trabajo es un programa del Ministerio de Desarrollo Social que lo que viene a hacer es complementar ya un trabajo, una tarea que habían empezado compañeros anteriormente o que han empezado las personas que tienen el Potenciar Trabajo actualmente y lo que se hace con el Potenciar es fortalecer estas unidades productivas para que puedan tener una mejor salida de vento o salida comercial. Eso particularmente es el Potenciar Trabajo. Y se nos ocurrió porque él, bueno mi marido, ¿puedo decir mi marido? Sí. Él sabe, entonces, para poder trabajar y para nos quedarnos afuera de tampoco por el subsidio, nos quisiera, él dijo, bueno, pongamos, hagamos un coso de mimbre, un emprendimiento. Entonces hablamos con Lautaro, se hicieron los recursos, todo y, bueno, le pusimos mano a la obra ahora. Ahora estamos adelante. Fabricamos, es canasta de mimbre, paneras, pingneras, canasto de compra. Esta es la pingnera, ¿no? Esa es la pingnera, sí, esa es la pingnera. Esta es la pingnera, ¿eh? Sí, 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 esa es la pingnera. ¿Este es el canasto de compra? Es el canasto de compra. Esto es un florero y esto es un repuesto para el tinto. ¿Este es un repuesto para el tinto? Esta es una huevera. ¿Una huevera? Y esta es una panera. ¿Esa es panera chica? Ya había otra panera grande también por ahí. Que no sé, por ahí tiene que andar. Y, bueno, somos nosotros integrantes. Somos dos, cuatro, seis, ocho, nueve, son. Ah, esa es la panera grande. No, esa es la panera grande. Y, bueno, y gracias a los compañeros tenemos esto. Vamos a vender para seguir por adelante y ayudar a la gente que no cobra nada, que no tiene un fondo, otro suministro de... Un ingreso económico. Eso, de plata. Y, bueno, y si algún día se les puede subir o se los puede ayudar de otra manera, bienvenido a ser. Bueno, yo aprendí así como un emprendimiento también. Como un emprendimiento y fui detallando. Y así como se hacen las cosas, así panera, canasto de compra, pineras, se hacen canastos para la ropa sucia. Se hacen los canastos grandes. Se hacen las, como se llaman los... Se hacen un montón de cosas. ¿Las cunas para los bebés o...? Las cunas para los bebés, se forzan los termos, los mates, las botellas. Se hacen un montón de cosas. Y yo esto lo aprendí directamente, así como un microemprendimiento nomás. Yo también me metí a aprender y lo aprendí directamente. O sea, ¿vos lo aprendiste de un maestro mimbrero anteriormente? De un buen maestro, ajá, de un buen maestro. ¿Y vos? Un buen maestro era. Claro, por ejemplo, yo aprendí lo más básico, que tejer y dar la forma, una trenza que por hay lo más difícil, trenzar. Esto, vos me habías dicho que la trenza está abajo. Sí, esa es otra trenza, pero la trenza que lleva, que es difícil, es esta. ¿Esta o esta? No, esta. No, no, la del canastito. Esa es la del canastito. La del canastito. ¿Esta trenza? Claro, esa trenza ya es muy difícil. Y el que la prende, le digo que tiene mucha salida. Tiene como 6 o 7 metros para hacer la trenza. Y esto le da la estructura al canasto, ¿no? Sí, le da bastante. La firmeza. Y para nosotros, yo pienso que es una buena salida, porque lo lleva bastante bien. Por ejemplo, lo han encargado cosas, por ejemplo, los puede beneficiar a nosotros para salir adelante. Yo voy a decir que tiene buena salida comercial, se puede vender bien. Sí, se puede vender bien. Si teniendo, por ejemplo, para el material, por ejemplo, lo que tenemos hecho, lo tenemos hecho para el material. Ya con esto, ustedes lo van a vender y con eso van a recuperar el material, o sea, más material para hacer más y para volver a salir a hacer la venta. Claro, claro. Ya se empieza a generar el círculo. Ajá, lo que se pueda hacer, lo vamos a hacer directamente. Es decir que después voy a preguntarle a uno de los chicos cómo es el proceso de aprendizaje, porque es muy interesante. Porque acá vos sos el maestro, pero hay varios chicos y chicas que han aprendido, digamos, el oficio. Entonces, en ese aprendizaje sirve. Casi todas las canastas ya las han hecho ellos. ¿Casi todas las canastas ya las han hecho ellos? Lo único que han hecho yo es todo esto. Claro, lo más grande. Y directamente decimos, venimos tres, cuatro horas y lo directamente mirando, ellos mirando y tejiendo, saben cómo hacer las cosas. Y por ejemplo, primero hacer todo y después hacerle lugar a esto, porque si no van a estar encima tuyo, que tiene los platos sucios, que tiene todo sucio. Si no te preocupas de esto, entonces es mejor dejar todo ya hecho, para ya recibir a los compañeros acá, para empezar a trabajar y enseñarles. Y eso sí, por ejemplo, él me trata de enseñar a mí, o a él, o a alguno que sea más avanzado, para que el que vaya más avanzado vaya enseñando. Porque si no, él solo no puede con todos. ¿Cómo se empezaría esto? Acá tienen una explicación. Acá te la explica. Acá te la explica. A ver, a ver, te tengo, o tenés ahí. Bueno, para empezar, este, agarramos un palito de esto, haciendo el mimbre también, ¿no? Sí. Con un, ¿cómo se dice? Un punzón. Un punzón, ajá. Con el punzón lo abrimos a la mitad, lo clavamos y le tratamos de hacer un, una línea, ajá. Para que calce. Después, hay que hacer tres iguales de esto. Son tres iguales para hacerle la base, o sea, vendría siendo tres de eso. Es apenas, no se divide. No, no se divide, no se tiene que, tiene que, tiene que, tiene que, tiene que meter por el medio, tres, tres que van metido ahí. Sí. Y este lado. Y este lado. Después van otro dos. Y esto sería, ¿no? Claro. Después faltaría dos más que me faltan por aquí. Bueno, no, tengo ahora. Ajá. Se ponen también y ahí lo que tendría siendo que se atan, que es la atadura que tenemos ahí. Ah, se le hace una X acá, se le hace una atadura ahí. Y es lo que se empezaría a tejer y abrirse después. Se va abriendo. Ajá, se van abriendo. A ver, una vez que vos metés esos tres y después hacés todo el tejido acá abajo. Sí. Esta parte. El trenzado. El trenzado de la parte de la base es donde lo que le da más fuerza, ¿no? Sí. Es el agarre que tiene más. El agarre más fuerte para que tenga toda la estructura acá. Exactamente. Y después se le meten esto, me había dicho también. Sí, eso sería cuando una vez que ya está armado esto, la base. Claro, esto estaría así, entonces sería la base. Sería la base, bueno, y todo el tejido que ya tiene formado la base. Sí, el tejido abajo. Vendrían con esto y vamos poniendo en cada palo, así, en cada palito eso, y vamos poniendo uno. Así quedaría. Y esos son los que van subiendo. Ajá. Y después se le hace el... Se le hace el trenzado y el trenzado, bueno, ya empezó a tejerlo nomás. Vendría siendo y es lo que le va dando la forma. Para encargar el que quiera comprar un hermoso detalle de esto, bueno, les doy mi número, 261-218-0496. Ese es mi número de contacto para que puedan contactarme por WhatsApp para que me compren algo hermoso.